suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo muy buenos días mis queridos criptotiburones bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y bueno 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 no está la cosa nada mal bien vamos a empezar por ese pequeñitos porque tenemos a los mercados tradicionales en rojo que te quiero rojo bueno pues retrocediendo empezando a descontar un poquito ese movimiento que de la fed de esos 0 25 ya empiezan a estar los mercados un poquito diciendo la salsa hay que descontarla antes de que llegue el tomate y luego ya le meteremos el último pepinazo antes de irnos de vacaciones eso es lo que yo pienso ya veremos a ver cuál es la reacción final real en cuanto a bitcoin lo está haciendo muy 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 bien liquidando cortos de muy corto plazo y esta tarde os voy a hablar de cómo me preparo yo del muy corto para el corto plazo qué es lo que hago porque creo que hay gente que todavía está un poquitito verde y me gustaría oye si os sirve de verdad si os puede ayudar lo que os tengo que contar que yo creo que sí bueno pues bienvenido sea al que no le ayude pues pues yo que sí pues ya lo siento pero yo creo que sí es de gran ayuda en fin de momento tenemos habitación rebotando en torno al 1% bastante bien eso es una cosa buena hemos ido al entorno de la media de 100 tener muy en cuenta que la próxima vez que vengamos hacia la media de 100 va a ser para atravesar la vale esto es así y sobre todo si no conseguimos pasar los máximos que hemos tenido anteriormente si no conseguimos pasar esos máximos la siguiente vez iremos un poquitito más abajo y quizás a rozar la media de 200 ya veremos cómo lo quiere hacer si no nos vamos antes aquí disparados aquí para arriba no lo creo en fin qué pasó ayer con el vele x pues nos dijo que teníamos una vela bajista una vela roja no bajista sino descendente en realidad de precio pero que hubo una guerra y entre los toros y los osos y al final pues ganaron los toros pero con una zona de soporte de toros vale que estuvo bastante bastante bien y que todavía está muy lejana en diario de la tema 20 un lugar bastante probable con la media de 50 posteriormente yo creo en cruce al alza en la media de 50 y la de 100 y bien es evidente antes de que caiga y cuando hagan ese cuando haga ese cruce vendrá el precio a por él a por ella ese cruce ya está descontado y ya volveremos a rebotar creo yo si las cosas siguen como están vale si las cosas siguen como están es lo que tenemos que tener muy en cuenta es ser un por su parte lo está haciendo muy muy bien hoy rebota igual casi en torno al 1% ahora están en 077 a ver si abraza la vela del día anterior o necesita venir a recoger más dinerito a la línea de tendencia eso es una jugada muy normal el total market sube sube hasta los 163 y la dominancia bitcoin también sube esto quiere decir que hay algunas altcoins que están sufriendo no habrá algunas que sufran poquito pero hay que tener en cuenta que esto es un movimiento lateral ahora mismo estamos y bueno inclusive dentro de todo este dentro de todo este elemento no deja de ser un movimiento lateral hemos sido un máximo estamos generando un mínimo ahora estamos generando una bandera en la zona para ver si somos capaces de subir qué tipo de triángulo generamos puede ser imaginar que aquí podemos generar dos tipos de triángulo ya sabéis uno vamos a dibujarlo así de grosso modo uno que pueda ser este vale podría ser uno y al final rompamos al alza que no es no siempre se rompen al alza y otro que sea todo todo lo contrario es decir que empecemos a generar un triángulo de este tipo y rompamos a la baja todo puede ser todo puede ser bien visto esto el dólar index hoy ha intentado ir al alza fijaros que ha tenido una caída importante subía bajaba está está un poco la cosa queriendo romper sabes que el mercado toda esta subida a que se debe a la consabida ya decisión de la fe de subir los tipos de interés ya está entonces qué ventaja tiene porque tiene una ventaja bastante grande sobre el resto de monedas porque su dinero es más caro genera más bueno por otra parte las altcoins decíamos que había algunas muy bien y otras sufriendo un poquito pero pocas hay muchas acompañando a bitcoin y vamos a ver la cosa más importante tenemos a las viejas glorias bueno visto bien está por aquí recuperando se me alegro por es la compañía española que a ver si hace algo ese maker con 1872 haciendo bandera en la zona bitcoin cash vieja gloria también haciendo banderita por encima de la zona de soporte al final de momento la última es la que está valiendo waves siete y medio también fantástico que más tenemos aquí compound 550 después del arranque que hizo banderita en la zona de resistencia perfecto los presets dinero gratis un casi un 4 por ciento one un tres y medio por ciento tenemos por aquí también solana otro tres y pico por ciento que más tenemos eos un dos y medio por ciento o sea que bien bien zk también dos y medio por ciento viejas glorias trabajando muy muy bien creo que hay que tenerlas muy en cuenta de verdad no nos olvidéis de ella porque me parece que será por muertas antes de tiempo y ahora vamos a ver otra cosa importante bueno el aire y que he hecho sobre todas estas cosas esto después de la subida estos días igual zx que arrancó bastante bien al final se desinfló ayer bueno pues yo creo que marcando un siguiente objetivo los melón un 324 y bueno ya está muy poquitas pérdidas poca chicha nada que no hay nada que rascar pero importante se hunden los cortos según de los cortos y se pegan un pepinazo de un 15 y medio por ciento para abajo esto está muy muy bien pero recordar que tenemos aquí en breve ya a uno de la vista como mucho un soporte importante vale en el cual pueden rebotar así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta vemos también su rs y cómo está esto quiere decir que ya no no fijaros lo que hizo aquí y como se hundió ras en toda esta zona y cayó metió en un tortazo importante vale entonces puede hacer algo parecido pero vamos que estos son los mínimos históricos o sea vamos a ver qué pasa estaría bien estaría bien las cosas como son aunque a todos nos gustaría comprar más barato eso va a llegar eso llegará pero bueno ya veremos a ver en qué momento en qué momento en fin a la espera de más datos que nos puedan dar o esto es todo lo que os tengo que contar de momento en el día de hoy esta tarde más si tenéis alguna petición dejármela en comentarios y chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para esas oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao chao y ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina